Este verso que les voy a contar trata sobre un virus al que entre todos le vamos a ganar. Más pequeño que un botón, que no te engañe su tamaño, ya que aunque sea chiquito, causa bastante daño. Antes de comer o después de ir al baño, hay que lavarse las manos cantando el feliz cumpleaños. Pero si justo estás afuera y no tenés una canilla, nunca te toques la cara ni pierdas la zapatilla. También podés lavarte, tenés que tener en cuenta con alcohol en gel las manos aunque arda como pimienta. Tu distancia con otros tenés que preservar, un metro o una escoba deberían bastar. Cuando estés adentro, abrigate, nunca tengas frío. Y aunque te quede grande, ponete la capa de tu... Si te llegas a sentir mal, tranquilo, nada te va a pasar. Contale a tus papás que ellos te van a cuidar. Hola, buenos días. Bienvenidos a este video. Espero que estén muy bien y estén trabajando en casa cada uno de los temas de matemáticas que hemos estado explicando. El día de hoy tenemos el tema fracciones y lo podemos encontrar en la página 158. Bueno, ¿qué son las fracciones? Una fracción es un número que representa una o varias partes iguales de la unidad o de un conjunto de ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de otra fracción que es dos sextos. Una fracción tiene dos partes. La primera que es el numerador y la segunda que es el denominador. Bueno, no sé si acá lo representamos por medio de algunas figuras. El numerador son las partes que se toman de la unidad. Y el denominador es en cuántas partes está dividida la unidad. Dice dos sextos. De esta unidad que está dividida en seis partes, yo tengo que tomar dos. Por lo tanto, la voy a colorear. Bueno, y así podemos representar por medio de figuras una fracción. Coloreando las partes que se están tomando del denominador. Ahora tenemos dos tipos de fracciones. Están las fracciones propias y están las fracciones impropias. La característica de las fracciones propias es que el numerador es menor que el denominador. Es decir, que el número que está de arriba tiene que ser menor que el número de abajo. Aquí tenemos dos octavos. Y como podemos ver, el dos es menor que ocho. Bueno, entonces aquí tengo una figura que está dividida en ocho partes. Y luego yo voy a colorear o voy a tomar de esa figura dos. Y luego tenemos las fracciones impropias. La característica de las fracciones impropias es que el numerador es mayor que el denominador. Tenemos acá un ejemplo que es siete cuartos. Si se dan cuenta, el siete con numerador es mayor que el número cuatro. Y tengo acá dos unidades divididas en cuatro partes iguales. Porque con una sola no voy a alcanzar a colorear siete. Entonces voy a tener dos. Y vamos a colorear siete partes. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, ahora vamos a continuar. Y tenemos acá que una fracción impropia la podemos convertir a un número mixto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que dividir. Tenemos acá siete cuartos. Como sabemos, en la fracción impropia, el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, vamos a dividir para convertirla a un número mixto. Entonces, el numerador va a ser siete dividido cuatro. Siete dividido cuatro. Un número multiplicado por cuatro nos deye siete. Está la expresión normal. Por lo tanto, vamos a dividir. Cuatro dividido. Cuatro por uno. Cuatro. Menos siete menos cuatro es igual a tres. Ahora, vamos a tomar el uno como un entero. El residuo de esta división, que es el tres. Y luego, el denominador lo vamos a ampliar. Y de esta forma, nosotros podemos convertir una fracción impropia a un número mixto. Ahora, vamos a ver cómo podemos convertir un número mixto como fracción impropia. Pues es muy sencillo. Acá tenemos un entero, tres cuartos. ¿Cómo lo vamos a convertir a fracción impropia? Multiplicando cuatro por uno y sumando el numerador. Entonces, vea la siguiente forma. Cuatro por una, cuatro más tres es igual a siete. Ahora, nos hace falta el denominador, que solamente venimos y lo copiamos. Y de esta manera, vamos a convertir un número mixto a una fracción impropia. Espero que sigan repasando en casa. Cualquier duda, me pueden inscribir y con gusto los estaré alentando. Gracias.